Hola, soy Maider y estoy muy contenta de tenerte aquí. Con este vídeo quiero invitarte al taller que impartiré en el congreso TIC Social en Santo Domingo sobre copywriting y te preguntarás, ¿qué es el copywriting? Porque tú necesitas ahora mismo dominar el poder de las palabras. El copywriting es una técnica de escritura persuasiva y para mí la habilidad fundamental para vender, para convencer y para persuadir a una persona de que realice una acción concreta. Esa acción que tú quieres. No importa si tienes un negocio, si trabajas para una gran marca, si estás ahora mismo en búsqueda activa de trabajo. Todo el mundo necesita influir y persuadir en otras personas para conseguir aquello que queremos. Hasta ahora hemos oído hablar mucho de cómo captar tráfico, cómo poder posicionarnos en primera página en los motores de búsqueda. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que una vez que esos usuarios han llegado a nuestra página, no les hemos llegado a convencer, no han visto lo valiosos que son los productos o servicios que tenemos porque no hemos sabido convencerles a través de las palabras. Las palabras las utilizamos a diario y en un negocio todo realmente se basa en palabras. En este taller de copywriting vamos a pasar ocho horas juntos. Un día completo donde vamos a mezclar teoría y práctica. Por lo que va a ser un taller muy ameno y sobre todo muy práctico con muchos ejercicios para que tengas sobre todo la sensación al salir del taller de que vas adquiriendo ciertos conocimientos. No te voy a engañar. El copywriting necesita muchísima práctica, pero quiero que entiendas las bases. Primero las bases del copywriting. Vas a entender también por qué muchos negocios fallan a la hora de vender sus productos o servicios. Porque hay clientes que perciben el valor de ese producto o ese servicio cuando lo han probado y no antes, que es realmente lo que queremos para vender. Que primero vean el poder que tiene ese producto y decir yo lo necesito. Entonces vas a ver exactamente cómo se estructuran esos mensajes. Vamos a ver también el poder de los títulos. Esos títulos memorables que dan ganas de clicar enseguida. Llamadas a la acción. Vamos a ver también diferentes técnicas de copywriting para que puedas percibir que muchas veces, sobre todo dependiendo del sector en el que estás trabajando, hay diferentes estructuras que funcionan mejor en un sector que en otro. En fin, que vamos a ver cantidad de cosas. Me muero de ganas por enseñarte y abrirte el campo de las palabras, de la escritura persuasiva porque sé que te va a enganchar y porque sobre todo vas a percibir un cambio de mentalidad alucinante porque es así como lo percibo con todos los clientes con los que trabajo. Así que nada, te espero en Santo Domingo dentro de muy poquito. Muchas gracias por estar aquí y un besazo. Chao.